voy a hacer la receta de marsellés y lo primero que voy a hacer voy a esponjar la levadura para un kilo de harina necesito tres cucharadas soperas de levadura levadura seca o 20 gramos después de hecho una cucharada de harina y una pizquita de azúcar una cucharadita revuelvo y un poquito de agua tibia y lo dejo por 10-15 minutos ataque esponje ese va a ser el primer paso para nuestro pan marsellé bueno la para la masa lleva en este caso 50 gramos de grasa como ven ahí y capaz que son dos cucharadas si no tienen balanza ves ahí marca 50 la tengo la mano para que vean esto es fundamental para la masa que vamos a preparar bueno acá tengo la levadura que ya espumó en esta harina que es harina 3 ceros un kilo le puse 50 gramos de grasa que ya como ven los pedacitos ya la traté de integrar a todo la harina que ahí se ven pedacitos amarillos de grasa vacuna puse si no tienen pueden poner también lo mismo de margarina para realizar y acá vamos a formar la masa para los marselleses al final le agregó la sal esta es sal del himalaya que es media rosada le pueden poner cualquier otra sal también sal marina sal común unos 15 gramos más o menos son dos cucharadas soperas al ras bueno acá vamos a realizar la mistela que es este un tipo de engrudo que se le pone tengo doscientos centímetros cúbicos de agua que ya la entendí que es un tipo de engrudo 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 que se le pone que es el tipo de engrudo que es dosciento centímetro que es tibia y se le pone que es un tipo de una sal yiendas así que es un tipo de amante que es un tipo de engrudo que se le pone en el doblez de la masa ya lo vamos a ver como lo usamos así termina y no tiene grumos ven la consistencia un poco espesita, tampoco super líquida algo medio y esto lo vamos a pasar con un pincel después de haber leudado miren lo que leudó, divino en una hora acuérdense que yo hice el doble de la cantidad de de la receta, no medio kilo sino que hice un kilo porque siempre gusta comer más entonces hice más la cual pueden de las cantidades que están pueden realizar si quieren la mitad de la receta lo divido en cuatro solo para poder manipular mejor todo voy a extender cuatro rectángulos ya lo vamos a ver es muy fácil le ponemos harina de maíz lo extendemos a penita no hay que hay algunos que le echan mucha harina de maíz otros poca a mi me pareció ponerle algo en mediano la mistela que teníamos como la ven le vamos a pasar en toda la superficie y después lo vamos a doblar en dos así formando un rectángulo si quieren le ponen más que se le peguen los no se necesita tanta harina de maíz yo no sé si media taza o algo o una taza ya da para hacer todo bueno tengo formado como un rectángulo largo de la cual con algo cortante como esto solo lo marco así en el medio solo marcar hasta la mitad y ahora cada 3 centímetros acá si realmente lo corto 3-4 centímetros ahí lo corto lo corto y después lo vamos a poner en una bandeja es fácil lo que más lleva son los tipos de leudar ¿no? que sería como hay que estar dispuesto como 3 horas para hacer todo pero vale la pena la parte que quedó para abajo le ponemos harina de maíz y la vamos poniendo en una bandeja así de esta forma de esta forma vamos poniendo en la bandeja le ponemos harina de maíz y la vamos a dejar leudar un poquito descansar otra media horita de esta forma hay que dejarlos separados porque crecen muchos y los ponemos si estaba así ponemos la harina maíz ¿verdad? y los ponemos de forma vertical de esta forma así van a quedar ¿da? y seguimos con otro tengo la harina tengo la harina de maíz queda todo pintado nuevamente vamos cada pedazo si son 4 que dividí la masa lo hacemos así está bien explicado como para que le salga le sacamos el aire que tiene ahí le ponemos más harina de maíz si quieren formando siempre el rectángulo lo marcamos sin cortar hasta el final y acá si vienen viene el corte de 3 a 4 centímetros así estos dos rectángulos sería la mitad de toda sería la mitad de toda la masa capaz que vamos a hablar de un medio kilo por si quieren hacer y ya ven que sale una una bandeja grande o que quieran hacer más y dejan y se conserva muy bien también ya saben que este pan se va bien rápido a todos les gusta bueno y así siguen hasta el final y a terminar toda la masa bueno acá lo rocí un poco con agua como ven para que salga crocante acá tengo el rociador que esté crocante por fuera y más rico por dentro una o dos veces ya está por estar suscríbanse que es gratis si más gente conoce mi canal presten la campanita para recibir las notificaciones cuando subo videos nuevos todos los lunes y jueves a las 16 las notificaciones no